de respuesta deportiva esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla desde hace mucho tiempo y les voy a explicar por qué el abuelo de este señor el señor escobedo de Zacatecas de jerez zacatecas un amigo mío no me tocó ver cómo llevó a su hijo que es el papá de este señor como llevó a xochitl e incluso yo estuve presente cuando xochitl escobedo tía del señor es campeona de méxico luego sale el apellido escobedo en eeuu de un chamaco que de repente empieza a sobresalir fuera de lo común pero juega por eeuu pero tiene la sangre más mexicana que nosotros cómo estás fíjate que la gente debe de entender que toda tu vida has vivido en estados unidos por eso este el problema con el lenguaje sin embargo entiendes perfectamente todo lo que te digo entiendo y comes tortilla ya ves o sea simplemente el lenguaje es un mero un mero formulismo a mí me dio mucha emoción que una persona de origen mexicano rompiera la barrera de los top 100 lo cual no pasaba desde luis enrique herrera del 9 de noviembre de 1992 y tú lo hiciste y aunque juegas por eeuu la gente que sabemos tu origen nos da mucho gusto y ahora el público en la calificación ya te ubicó la primera vez que viniste a jugar te mandaron allá y nadie te va a ver el año pasado pero ayer fue un gran expert 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 para mí porque el estadio estaba llenísimo de gente y nada más estoy muy contento porque me siento muy mexicano no para mí es emocionante porque después de escribir 25 años en este torneo que soy el único y escribir puras derrotas pues me da gusto escribir de un mexicano que ahorita está jugando por estados pero luego lo arreglamos con trump este dime una cosa escobedo como se a ver toda la gente esta vez estuvo contigo en ese partido con mackenzie mcdonald toda la gente te estuvo aplaudiendo y cuando jugaste con el acapulqueño pues era de aquí pero pero se llenó por primera vez eso ese es nuevo ese stand y ese gran stand local el que jugaste lo hicieron más grande y por primera vez lo llenaste y la gente estaba contigo es un orgullo para mí jugar aquí no sé me encanta jugar en México me siento que estoy jugando en mi casa porque el apoyo que tengo aquí es increíble claro te voy a contar una anécdota tu papá viajaba con Pancho Maciel él era contemporáneo Maciel y cuando te vi jugar tu papá hablaba mucho de la derecha de Maciel eso cuando él lo vea lo va a ver y entonces yo decía este muchacho tiene el toque de Maciel porque revienta la derecha pero ahora vimos que ya no te volteas de derecha que estás intentando pegar más de revés pues mi juego es muy agresivo y cuando tengo una oportunidad pegarle la derecha fuerte no tengo no me siento como se dice te sientes cómodo para voltear para explotarla sí 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 me siento muy cómodo y así juego muy agresivo y así gano pues para mí es un honor Escobedo espero seguirte entrevistando a lo largo de la semana te voy a pedir allá en la sala de prensa cuando para hablar de los partidos pero un saludo a tu abuelo yo lo aprecio mucho somos grandes amigos de toda la vida una amistad de hace 30 años y yo creo que el que más ha disfrutado que tú estés jugando a buen nivel y todo es tu abuelo porque él en una cancha de tenis que tiene en su casa él es el que les inculcó el amor a toda tu descendencia por el tenis empezó allí en la casa todavía mi abuelo está allí en Jerez y la cancha todo el día está allí en el jardín de la casa y ahí empezamos la familia en el tenis y mi papá no sabía nada de tenis pero con mucho amor y con muchísimas ganas todo es posible pues Escobedo te doy las gracias has estado ocupado pero nos venimos en un rinconcito de acá para platicar y un honor es un honor un honor para mí poder platicar contigo un honor poder saludar a tu abuelo es la persona que más aprecio de tu familia porque era con el que yo platicaba como todo lo de eso viejo ya se te hizo con el corte gracias cuídate